La lucha es un sapato 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 Bajo la azacuada, todo es mejor Lo que te he dicho a ti siento es que guarda agua en su interior No te salgo lejos que estaba la luna y lo imposible de llegar aquí Y ahora en una simple escalera cualquiera puede ir a dormir Y ahora mismo está durmiendo en su viajón Cada beso, cada flor, cada canción Dicen que, dicen que anuncian que existe Un peculiar vegetal Dicen que te rías de la bruja de día Como la cebolla de llorar Dicen que te rías de la bruja de día Como la cebolla de llorar ¡No se ve que te rías de día! No, 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 no